El viaje de Leticia y Jaime del Burgo para denunciar a Felipe VI. El matrimonio de Felipe VI y Leticia alguna vez fue visto como algo idílico. El rey se enfrentó a sus padres con la intención de casarse sí o sí con Leticia después de estar harto de que sus padres decidieran sus parejas por él y le hicieran renunciar a grandes amores del pasado. Por lo que se juró que eso no volvería a pasar, o sino Juan Carlos I y Sofía de Grecia tendrían un heredero soltero por el resto de su vida, así que arregañadientes aceptaron el compromiso, pero aún así buscando la forma de tirarlo abajo, pero sin éxito. Sin embargo, esos días en los que los reyes profesaban su amor, en los que se notaba complicidad en sus miradas y que estaban juntos frente a todo, o que al menos lo aparentaban, han quedado en el pasado. Hoy día el matrimonio de Felipe VI y Leticia parece insalvable después de todo lo que ha ocasionado Jaime del Burgo, el ex amante de la consorte que mantuvo varios años de relación clandestina con ella, y que deja ver una vez más que las apariencias muchas veces engañan. Leticia iba a dejar a Felipe VI para irse con Jaime del Burgo. Según el abogado, Leticia y él tenían casi todo planeado en cuanto a la vida que iban a llevar juntos, la hija de Paloma Rocasolano pensaba renunciar a Felipe VI e incluso a sus hijas para irse con Jaime del Burgo y visitar España ocasionalmente. Pero en un momento de su relación decidieron que no era necesario renunciar a las infantas Leonor y Sofía de Borbón, y es por esto que estaban buscando ayuda legal para denunciar al rey y así tener derecho a la custodia de las niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!